Que alivio Algunos se preguntarán Por qué no estoy empezando a contar una historia Desequilibrada Pues resulta que me he quedado Ciego, chico No, mentira Les cuento la versión resumida Pepito le dijo a José que era Maricón Y José le dijo sí Y Pepito no lo podía creer Y formó una guerra para desatar Las fuerzas del mal ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó acá? ¿Quiénes son todos ustedes? Tiene una ¡Oh, Dios! Tiene una antena Ya es primadera de vuelta a clase ¿Qué? Preferencia ¿Qué es esto? Solo analógico, solo... ¡Oh, no! Eh... Reset preview Sensibilidad analógica ¿What? Esto es el joystick Prueba el control Ok Bien Este... Vamos a salir de acá Y vamos a continuar Con un Dertale Bueno A ver Se la pueden pasar Hablando con los personajes Hasta el final de los tiempos Si quieren Eh... Pueden hacerlo Si quieren ¡Ey! Tengo... ¡Wow! Si quieren Lo pueden hacer Hablar con todos los personajes Lo pueden hacer Si quieren No tengo ganas ¡Ay! No tengo ganas No tengo ganas No tengo ganas ¡No! O sea Está bien Es perfecto Ya sé Está todo feliz Todo tranquilo Pero... 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 Este... ¿Cómo? ¿Qué les puedo decir? Chicos Esto simple y llanamente Es para... Eh... ¿Qué tal si vas a dar una vuelta Desde que nos vayamos Viendo todos los buenos amigos Que has hecho Estoy casi segura De que sabes De que debes de haber Alguno más Bien Eso del todo Fade Eh... Sí Eh... Muy bien ¡Uy! Dios A ver Un momento De la música Está muy fuerte Puedo ayudar Un segundo Puedo ayudar yo también Por supuesto Sería divertido Cocinar todos juntos Ahora que lo pienso Mejor Pediré Una pizza Eh... Perdona No tengo Tiempo para hablar Debería estar trabajando Ahora mismo Pero no estás Pero no estás trabajando Lo sé Y está Llevando toda mi concentración Ah bueno Está bien Pensé que iba a ser Mucho más largo Así que Asgore ¿Qué tal si me haces Un miembro de la guardia real? Bueno Papyrus Ahora que la guerra Ha acabado Puede Que ya no necesitemos La guardia real ¿Qué? ¿Y cuál ha sido Me del propósito Del viaje Del humano? Ha recorrido Tanto Y aún No soy un miembro Un miembro de la guardia real Sin duda Este es el peor Final posible Parece que tu viaje Ha resultado ser Una Chapuda Pero yo El gran papyrus Siempre seré Tu amigo No importa cuánto Intentes Deshacerte de él Oye Eso es cierto ¿Por qué no vas A dar un paseo? Filipe ¿Por qué no vuelas? Es más rápido Sí Filipe ¿Por qué no vuelas? Volar suena un poco peligroso Pero si no sabe volar Con esa actitud Seguro que no Frick Mejor escala Escalar es bueno Para todo eso Perfecto A ver Con Bueno Alphys ¿Qué quieres hacer? Ahora que somos libres Ahora tenemos El mundo entero Para explorar Bueno Por supuesto Que voy a salir Y No Debería ser sincera Me quedé en casa Y veré a anime Como la Pringada Que soy Mirá la cara De felicidades Ese es el espíritu Escuchad Somos pringados En el demo ¿Qué significa pringada? Lo había escuchado Es como diciendo No sé O sea Sé lo que significa Pero no puedo ponerlo En palabra Como tal Perder contra Frick Es lo mejor Que me ha podido pasar Así que me alegro Que ¿Qué ocurre eso? ¿Qué es un anime? Oh Madre mía Frick Por favor Ayúdame a explicarle Algo que es el anime Mirá Son dibujos animados Pero Con espadas Con pistolas Con espadas Entonces Son dibujos animados Pero con espadas Chispas Eso es una Donde encuentro Donde puedo ver Ah Aguante Creo que tengo Algunos en mi teléfono Mira Aquí hay uno Oh Eso no Esa era la imagen Que Olvídalo Caramba Esos dos robots Estaban Oh por dios Besando Cielos La tecnología Es impresionante ¿Cierto? Jejeje Viva Oye ¿Por qué no vas a saludar A Nef? Nef? Ay que difícil Que es pronunciarlo Eh Saludale también De mi parte Ah que bueno Oye ¿Por qué? ¿A quién le estoy hablando? Frick Eh Tienes que decírmelo ¿Crees que Asgol, Vitoriel Volviera a estar juntos? Por supuesto Si Yo también lo espero Pienso En lo tierno Que deberían de estar juntos Y Se está convirtiendo de repente Mi Jim número uno Tori Gore Evi Mi antiguo Jefe Y su Esa esposa De repente Eso suena mucho peor Pensándolo bien Tal vez No voy a escribir Fanfix De gente real Digo ¿Acaso la idea misma No es el mejor fanfix De todos? No le diga a nadie Que diga eso Porque lo voy a aplicar En línea Estoy emocionada De poder utilizar El internet humano Al fin Apuesto que tiene Cosas geniales Que podré ver Me da gracia Porque O sea El que El que juegue Con la realidad Me da gracia Porque al fin De que haga La realidad Es una mierda Podemos mirar Un anime En línea Porque creo Que me he estado El show Todo este tiempo Si ¿Por qué crees? Ups Toma Sabía que ibas a hacer Ese chiste Espera Alfi No sabía Que conocías A SENS Bueno Yo No me conoce Todo el mundo ¿Quién diablo Es SENS? ¿Quién diantres Es SENS? ¿Qué fue eso? ¿Por qué no te vas A ver a Mettaton? Estaba aquí Hace un rato Pero ha dicho Que tenía que ir A algún sitio Bueno Ahora con La única persona Que puede decir Algo Serio Buena Free Perdón por haber Intentado tomar tu alma Me siento mal Por eso Espero que aún Podamos ser compañeros No te preocupes Por eso Creo que todo el mundo Ha intentado Matar a Free Al menos una vez Oh Ya veo En ese caso No lo siento No quería decir eso Me acabo de dar cuenta Ahora que No estamos luchando Por fin puedo ofrecerte Una taza de té ¿Te apetece Una taza de té? Ey Si Oh Bueno De hecho La taza que tenía Se ha enfriado Así que no debería Tomártela Pero me alegro Que hayas dicho que sí Tan pronto como pueda Te haré más Entonces podremos Ser grandes compañeros Me freg Si no estás ocupado En días como estos Deberías dar un pase Y pasar un buen rato Eso es importante Bien Eh Después quiero ver El final De la animación De De Pelo El señor pelos Quiero ver el final Por Dios Porque había hecho Varios finales Y Hay uno Que me parece Hay uno que me parece Estupendo Ay Que genio Que genio Esa animación Que hizo ese muchacho El ataúd Está vacío El ataúd Está vacío No te diste cuenta Antes Pero en el fondo Hay algo que parece Vendaje de momia Que ¿Será que estaba ahí El El cadáver De Chara O cara Porque Chara Viene O sea Cara De Character De Personaje Pero si lo pronuncio En español Sería Chara Que suena bien Dentro de todo Cara Suena Raro Que se yo No lo sé Eh Bueno Vamos a dar una vuelta Por todo este mundo Oh por dios Por todo el mundo Va a ser muy molesta Ahora que me pongan a pensar Pero bueno Está bien Dale Vamos a dar una vuelta Enseño con la música Esta que está más fuerte Que la pirinola Ay por dios ¿Puedo bajar la música? No Hay ajuste No hay ajuste En este juego Así que Z, Z, Z Está echándose Una siesta Oh por dios Nunca había visto eso Se estaba echando Una siesta El chabón Hemos sido Contratados Por metodon Para destruirte Pero como nunca Nos pagó Hemos decidido Dejarlo Sin rencor Eh Hombre Sin rencor No hay problema Cuando era joven Me dejó buchía Para jugar En este Foso de ambiente Y como el núcleo Se reorganiza Solo Era todo un juego El encontrarlo Ahora es mi lugar especial Perfecto para cocinar Malvadisco Y cosas así Ey Genial ¿Por qué no le hicieron El spray A estos personajes? Disculpa No aceptamos más huésped En este momento O nunca más Vais de camino afuera Supongo que ahora Os pillaré Buenas noticias El ascensor Ha comenzado a funcionar Pero ahora Está tan lleno Que aún No hemos podido subir Oh por dios ¿Qué puedo hacer por ti Amiguito? Libertad Entonces somos libres Metatón Me lo mencionó Y después me dijo Ni creas que solo Por eso Vas a salir De trabajar más temprano Ah Mi jefe Amo tanto a ese tipo Y con eso me refiero A que lo odio De verdad Lo odio Praticati Esas chicas Las que vieron Como se cayeron Los pantalones Bien Todos seríamos libres Así que No las volveré a ver De nuevo Por lo menos Libertad No le digas esto A nadie Amiguito Porque se van A burlar de mí Pero yo Siento que ayudé Para que todos Fuéramos libres De alguna manera Incluso si lo único Que hice fue Trabajar en este horrible lugar Pienso que hice algo bien No sé si es verdad Pero lo creo De todas maneras Si a este muchacho Le hubiesen puesto Una cara más Tranquila Hubiese quedado bien Pero si Pero de esta manera Es un chiste Amiguito Hay un nuevo mundo Esperando por nosotros Allá afuera Seguro de que Con mis Aptitudes No pasará mucho Para que vuelva Un actor súper famoso O probablemente Termine volteando Morguesa de nuevo Pero como me gusta decir No queda más que subir Literalmente En este caso Cuando quieras Amiguito ¿Hable con este? Como babosa Estoy encantado Ok Lo siento El resort está cerrado Por sus puertas Pero creo Que lo encontrarás genial Por estar de paz Blup blup Ahora podemos vivir Nuestras vidas Sin reservas Pero si nos marchamos A mi trabajo Y me acaban de subir El sueldo Bueno No hay mal Que por bien no venga Jejeje Jejeje Muy bien El mundo de la superficie De verdad Tal vez pueda dar Dos pasos sin toparme Con un puzzle Y sí Uy Dios mío Este dónde salió Oh Somos libres Supongo que Ya podría dejar De lamer Estos ficus Pero no quiero Que parezca Que me he metido La pata Así que voy a seguir Bueno Intentando Terminar El trabajo Dios mío Dios mío Eh Por acá no hay nada ¿No? Es una palabra Normal y corriente Ah Sí Es medio raro Eso Acá había algo ¿No? Ah No me deja ver Eh Hola Mira esto Sí Mira esto Vender es hablar Libertad Así que O sea Ya somos libres ¿No? Sí O sea Súper libre Y así O sea Qué genial Sí O sea Genial O sea Un milenio De encierro Bajo tierra Terminar por fin Sí Eso está Súper genial Soy humano Oh Ups ¿En serio? Bueno Cuando dijimos Que estábamos ansiosos Por la destrucción De la humanidad Estábamos solo O sea Bromiendo ¿Sabes? Nosotros dijimos eso Probablemente Ah O sea Prácticamente Nuestro Slogan ¿En serio? Yo pensaba que era Nuestro Que nuestro Loa eran Brati es Buena onda Que Brati es Muy cool Ah No ¿No? O sea Literalmente Nunca le dijimos Puede ser No Ay Dios Mía Futuro Ahora Ahora que somos Libres Por fin Podremos Ser Nuestro Sueño La idea De tener ¿Qué? Tu sueño Katy Pero Brati No quiero vivir Un sueño Sin ti En él Ah Katy Además Mi sueño Tuve La limpia La que limpia El gatito ¿Qué demonios? Yo Claro Yo amo Los gatos Yo Claro Yo amo Los gatos O sea Son tan Sabrosos Tan lindos Tan lindos Oh por Dios Oh por Dios Me emociona La idea De vender Eladizo En la superficie Si todos Los humanos Son como tú Estoy segura De que Será todo un éxito Undyne nos ha contado Que la guardia real Ha sido disuelta Como que Que bajón Que bajón Supongo Que tendremos Que acostumbrarnos Acostumbrarnos A la paz Y el amor Parece feliz Oh por Dios Burra La superficie Tendrá muchos amigos A los que A los que ayudar Wow Que bueno Oh por Dios Y esta Metatron Reconoció mi voz De cuando Le llamé Y me Me ha dado Su vestido Estoy tan ¿Qué? ¿Quieres? ¿La revancha? ¿La revancha de qué? Nani Buongiorno Querido Acabo de terminar Las cuentas De nuestras donaciones Hemos recobrado Lo suficiente Para rescatar A las arañas En las ruinas Y también Podremos Permitirnos Un campo De béisbol Para arañas Ya tenemos Las donos Los donos Pelota Listo Que bizarro Acá hay alguien Si Están estos chabones He estado pensando En comprar Un monopatín ¿Qué? En la superficie Podríamos ver Todo tipo De canales De televisión Pero estoy seguro De que ninguno De esos shows Era tan mono Como el de Metatron Al menos Lo puedo pasar Esto rápido Imagínense Pasarlo Oh por Dios Underplane Creo que Iré a la superficie ¿Eh? Tú también Vas a ir Idiota Para de seguirme Jajaja Jajaja Ay Maldita Avión No Casi todos Los personajes Oh por Dios En la superficie No le Compraré Más donos A ninguna araña Ese es mi propósito Me parece muy bien Bueno Agradezcan Que por lo menos Está acelerado Quería otro perrito Caliente Pero el tipo De los perritos No ha vuelto a aparecer Aparte de eso Hoy ha sido Un buen día Quédate siempre Con lo bueno Aunque no consigas Un segundo Perrito caliente Bollito Tostadito Dani Ah Hey Zundero Pleno otra vez Ah Humano Ya te vas Tengo algo que decir Te admito Haber tenido Algún sentimiento Por ti antes Sin embargo Al examinar Mis propias acciones Me doy cuenta Ahora que No te amaba A ti Simplemente Estaba cegado Por el concepto Del amor La idea del romance El concepto De compartir Afecto Con alguien más Por eso Anseo Acabé teniendo Un falso concepto De ti En mi cabeza Tal relación No habría terminado Bien En conclusión Creo que es mejor Que no haya dicho Nada Idiota No lo oí de nuevo Ay Que gracioso Me pregunto Si algún humano Querrá ser mi amigo Casado Que Eso no ocurrirá jamás ¿Por qué no? Mi carácter Quema mucho A la gente Ah Bueno No es tu carácter En sí Es El hecho De que Seas un Un monstruo De fuego Oh libertad Sienta tan bien Solo Vine hasta acá Por eso Acá está Acoso Si nos vamos Nadie lo sabrá nunca Ahora si Queda arde ¿Qué? ¿What? Oye Lo has oído La barrera Ha sido abierta Ahora tienen que Cancelar las clases ¿Verdad? Bueno Apuesto que en la superficie Habrá mucho lugar En lo que Organización Como la barrera Está abierta No hace falta Que hoy Vayamos al trabajo Quiero decir Claro Somos libres Pero Son las pequeñas cosas ¿Sabes? Hoy hemos sido Compañeros de trabajo ¿Quién sabe Lo que nos deparará El mañana? Así que ahora Somos libres Eso quiere decir Que no tengo Que ir a trabajar Buah O sea Me da gracia Solo vengo Por estas cosas ¿Por qué tengo Que hacer esto Chicos? Bien Me voy para atrás ¿Por qué no pusieron A todos los personajes En la entrada De cada De cada lugar ¿No? ¿No hubiese sido Más fácil? Bueno Por suerte Acá no hay nada Así que ya Uy Loco Oh por Dios Este video Es un video En directo De tu ubicación Oh por Dios Me da miedo Parece que me está Viendo a mí Nomás Oh por Dios Qué terrible ¿Por qué está quieto? Pum Podría beber Algo bueno En la superficie Tú de nuevo Bah No me interesa Ser libre ¿Crees que los humanos Aprecien El detalle De los juegos Clásicos? Sí hombre Por supuesto Te juro No lo jugo nunca más Este juego Wow Temi Oí Notos Muy buenas Ok Ajá Ye yei Son libres Un desarrollo Agradable No Bueno Me alegro De que Está Bob ahí Para acompañarme Wow Si Temba A superficie Puede ver Mucho Chuso Mucho Humanos Humanos Monso Todos Todos son libres Pero Tem Tem no sabe No se va Tem mira huevo Tem vibra Favila Feliz ¿Y este huevo Estaba acá antes? Ronchas Baile Baile del hongo Baile del hongo Simbolizo Mi felicidad Sin bríos El gobierno Me dijo Que está dispuesto A trasplantarme Afuera ¿Por qué No sonriste Con mi baile? Casi parece Algo Nada No puedo hablar Nada Sobre Oh Mirá Bajo un montón El precio Chau Me dijo No puedo hablar Nada Sobre Con Ese Tem Les juro Les prometo Del corazón Que nunca más Voy a jugar Este juego No me gusta Para nada Dar tanta vuelta Guajaja Sabía que podrías hacerlo Gracias hijo ¿Por qué Fepudo Asgore Andai No No puedo hablar Nada con él Tampoco Acá está Metatón Ahí estás Freak Deleita Tus ojos La doctora Ha completado Mi hermoso cuerpo Nuevo Oh Y has oído La barrera Está abierta No puede esperar A ver el sol El foco Más grande De todos Oh Si Supongo que Diría Darte las gracias Kari Antes de luchar Contra ti Me Olvidé De lo divertido Que era actuar Con alguien Así que He estado buscando Talentos Para llenar Mi próximo acto De momento Jinen Está de acuerdo Con ser Mi cantante De apoyo Y Bl Naftalock Será mi técnico De sonido Los tres actuaríamos juntos Realmente Se siente Como si debería Haber pasado Hace mucho ¿No? ¿Puedes ayudarme Con una cosilla? ¿Qué tipo de mercadería Cree que le gustaría A los humanos? Tengo un par de videos Chapas Con mi cara Piratinas Con mi cara Cedes Con mi cara Poster Con mi cara Camisetas Con mi cara Lencería Con mi cara Y peluches De tariel Pero ya sabes Con mi cara En lugar De la suya Bueno ¿Qué te parece? No se proporciona Una selección De sí o no ¡Fabuloso! Estoy totalmente de acuerdo ¿Por qué no vas a ver A la doctora Desde aquel Estello He estado trabajando Para mejorar Todo Ya era Hora Ok Puedo entrar acá Igual no creo que haya nada A ver Talia anotó algo En el último Ah no No hay nada En el otro mundo ¿Qué? Onda y me saluda Entonces dile De mi parte Algo guay Humano Nunca olvidaré Cuando me Me animaste Cuando fingía Dormir Nunca nadie había tenido Tanta fe En mi sueño falso Por cierto Esto es incómodo Pero ¿Cómo ¿Cómo te llama? ¿Cómo Te llama? Todo el mundo parece saber tu nombre Menos yo Parece que he estado perdiendo mucho Estaba sentado en casa Escuchando algunas canciones Había un destello de luz Afuera De la ventana Vi que los caracoles De la granja Desaparecieron Luego oí a alguien llamar A la puerta El destello de luz Quería entrar Cerré las cortinas Ahora todo el mundo sabe Tu nombre Menos yo Mirá vos Frizz No lo olvidaré Oh que groso Que ocupado ¿Dónde la estoy? 54 Claro Que loco Tu nombre Frizz No lo he olvidado Porque yo leí las letras En mis manos Oh no Las letras en mis manos Se están desmezclando Oh no Se me ha olvidado tu nombre Estoy intentando Llegarme de mi mano Las letras me están formando Un montonazo Tu nombre Se ha alargado mucho Ah bueno Perfecto Así que tu nos ayudaste a liberarnos Creo que de verdad Actué como Un cabeza hueca contigo Así Ah bueno Oh dios mío Si Que hacía este muchacho acá No arrastres tus sucios pies Aquí dentro Acabo de limpiar la basura Acá no había este señor Exactamente Me oyes Has vuelto Te contaré un gran secreto Voy a formar una banda Me oyes Se llama Red Hot Chibi Peppers Solo he pensado en el nombre Y no toco instrumentos Ni canto Bueno ¿Crees que seremos populares? Si Por supuesto Si Yo también Oh pobre No apareció Oh por dios Si estaba ahí Hola Oh hola No podemos hablar Bueno Que pena Uy Como ¿Puedo hablar con Siren? No No puedo hablar con Siren Está bien volver A estar con mi hermana Oh Parte de mi quiere ver A mi nuevo A mi nuevo hermano Aaron Pero la mayoría De mi otras partes no Ah Está bien volver a ver mi hermano Oh Wow Me alegro que esté bien Oh gracias a dios Que esta parte la puedo pasar rápido Oh Viniste hasta aquí Para verme flexionar Realmente dice algo Acerca de ti Este No lo había visto nunca Es la primera vez Que lo veo Así que si ustedes Tampoco lo vieron Felicidades Me he estado preguntando Cuando íbamos A todos ser libres Ya que Si así fuera Como lo sabría yo Bueno Mis tentáculos Te cubren Mirá yo Salgo primero En decirte Tan pronto Como lo sepas Oh no No me diga que Ya ocurrirá Un día de estos ¿De qué está hablando? ¿De cuándo sea libre? No Frick Sos un forro Decile Pobre tipo A ver este Ahora podemos ir A ver las estrellas De verdad Pero yo aún No sé Lo que son No Qué agradable Gracias por pisarme La cara Toma los tres de oro Has conseguido Tres de oro La superficie Me intimida Toda la capa Externa De la tierra Está hecha De tierra Por Dios A ver Y una foto De ti Junta a Zen Y todos tus amigos Parece feliz Wow Cambió lo que decía Wow En la habitación De papá Y no nada más La música se va Me da miedo Tener un miembro De la familia Morfo Y temblante Es genial Ah Tener un miembro De la familia Que sea Morfo Y temblante Es genial Siempre se está moviendo Así que puedo verlo Todo el tiempo Todos nuestros padres Se han combinado En un solo ser Horrible Bueno Está bien Realmente ha juntado A nuestra familia Ahora que nuestros padres Son una sola entidad Eso significa Que estoy Casado Con mi hermano Un momento Somos perros Eso es normal Que lindo Están hablando Que bizarro A ver Esta La lucha más grande De mi vida Terminado Acabo de resolver El cursión De hoy Oh por dios Bienvenido a la biblioteca Este es el último día Que estamos abiertos Así que haz Todo el ruido Que quieras Bueno Cielos Hay tantas noticias De reportar No sé por dónde empezar ¿Qué tal este tutor? Monstruos liberados Del subsuelo Nada No tiene suficiente energía ¿Qué tal top 10 De monstruos Que no creerás Fueron liberados Por el subsuelo? Ay dios mía Esta será la última edición De nuestro periódico ¿Por qué no ¿Por qué no ponemos Un fin Bien grande Al frente Y terminamos Temprano? Eh Tiene razón Oh Somos libres Por fin Podré dejar de sonreír Oh dios mía Parece que ya no voy a tener Que preocuparme Por hacer chistes Iba a decir un chiste Aquí Pero la verdad No tengo ninguno Me pregunto Si la superficie Tiene chicos guapos Uy Y tramos interesantes Oh Estoy Estoy lista ¿Qué demáis? Pronto podré Probar comida humana Y entonces creo que También probaré Un baño Un baño humano Ey Ya no habrá Una multitud Mudándose aquí Parece que no tendremos Que perder la cultura local Excepto que ahora Todos Nos vamos a mudar De aquí Bueno Supongo que todo puede ser Color de rosa Que no todo puede ser Color de rosa Eh Un mundo totalmente nuevo Puedo que Ya no pueda traducir A Grillby Pero no pasa nada La verdad es que Me inventaba Lo que decía Al final Nunca atrapé Ninguna chica Con mi caña de pescar Así que Eh Chico Todo malo De mi No trate de atrapar Gente sexy Con una caña de pescar En algún lado Yo soy un De lincha Con 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 Por fin Ganó un juego De póker Contra sí mismo Ah Pobre Buen trabajo Wow Al final Lo único Lo único que dijo Fue Lo más importante Es que la doctora Les ha contado A Rey A la reina Las cosas horribles Que ha hecho El Rey Se sintió muy mal Porque no lo sabía Le dio un gran abrazo Y luego La reina Le despidió Ahora no tenemos Un científico real Ah Así es la política Qué pena Que no haya Políticos En la superficie Oh por Dios He estado Pensando un poco Tal vez en hoy No mola tanto Como yo pensaba Es algo mala Pero hey No he encontrado A alguien mucho Miejeje Coleí Será lindo Mostrarle A los humanos Nuestra tradición De real Los jornados Lo más probable Es que crean Que es raro Ese chico De ahí Me ha dicho Que es raro Que tenga Un conejo De mascota Primero No tiene nada De raro Es mono Segundo Que Es normal Pasear A tu hermano Con una A alguien más Le da cosas A esas amalgamas Gigantes Que se arrastran Bueno Este muchacho Tiene un serio Problema Mamá dice Que ahora Podemos ir A la superficie ¿Por qué tiene? ¿Pero qué tiene? No me quiero mover Hola Lo siento No hay tiempo Para una siesta Posada neada Cierra Para que todos Podamos ir A la superficie Hola viajero ¿Cómo me puedo Ayer te hablar? ¿Qué ha pasado? Humano Ruina Futuro ¿Qué ha pasado? Digo Te pasó a ti ¿Cierto? Hubo un resplandor Blanco muy extraño Y sentí mi cuerpo Traer hacia algo Entonces de pronto Todo volvió a ser normal Humano Escuché que Esto Porque Un humano Pasó por aquí Un humano Casi No puedo creerlo Bueno Si decides parar aquí Me aseguré De darle La bienvenida A un héroe Oh ¿Oíste? Las ruinas Se han abierto Y escuchá esto Se abrieron Desde adentro Parece que la reina Había estado viviendo Adentro Por Dios sabe Cuánto tiempo Bastante increíble ¿No? Futuro Bueno Supongo que mudaré Mi tienda a la superficie Me temo que no he planeado Más que eso Bueno A ver A lo mejor alguien En la superficie Me presta atención Hay mucha gente Alguien debería ¿No? Si por supuesto Acá abajo Uy Dios mío Todos se van ¿Eh? Qué alivio Tal vez ahora puede tener Algo de paz ¿Qué es tú? Esto todavía Acá no puede entrar Podría haber Esa casita Pero se está Demorando mucho Maldita sea ¿Por qué? Uy Ya sé Ya sé cómo hacer Notar Un piercing En la oreja Espera Para No sé No tiene oreja Somos libres Vale, vale Dejaré de tirarme A la Bartola ¿Ese perro lo sabe? Seguramente no lo sepa ¿O sí? No Creo que no lo sabe Así que Tendrías que decirle Ey Ey Supongo que debemos Ir a la superficie Hay bosques Donde podemos vivir ¿Cierto? Sí Montones Larry no aparece Qué raro Ja Después de tanto tiempo Sigue pensando en mi gordo Porfa Ah Por Me preocupa volerme Me preocupa volerme mayor Dejaré de ser un adolescente No Me niego Me inventaré números nuevos Como el 10 y 10 Pup Pup Ey Ah Puedo sentir que has cuidado bien de mi trozo La barrera se ha abierto Entonces Si no es mucho pedir Podrías llevar Ese trozo De mí Hasta la superficie Lo apreciaría mucho Por supuesto Hombre La doctora ha traído a mi esposa De vuelta De entre los muertos Mi hijo Parece feliz de nuevo Nuestra familia Es más grande que nunca Sobre todo ahora que mi esposa Está combinada Con otras 16 personas Quizá mamá tenga que compartir Su mente con otro Pero sigue siendo mi mamá No me deja nada Frío Porque somos hielo y eso Y ¿Qué? Es un chiste Ríete Oh Snow 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 Que loco A todo esto no hice ni una sola llamada No hay respuesta Asumió el día de haberse quedado sin batería Te das cuenta que has recibido un mensaje historial Querido Fris Sans y Alfin me están enseñando a mandar un mensaje Estoy aprendiendo mucho Por ejemplo ¿Sabes lo que es un emoticono? Por favor mira esto Ahora gira tu cabeza a la izquierda Esa es la imagen de mi sonriéndote ¿Puedes verlo? LOL Eso significa riéndome mucho en inglés Sinceramente Toriel Es todo por ahora Tal vez en el siguiente cuarto Te recibas nuevo Toriel te me dio un mensaje Grío Fris ¿Cómo estás? He estado explorando por bastante Has estado explorando por bastante tiempo ya Espero no te estés metiendo en problema Estoy bromeando LOL Sinceramente Toriel No te va a estar en problema Disculpa No fui mi intención de escribir Sin Crá Mente Quiero decir sinceramente Me es difícil usar esto con esta mano tan grande Quizás deba pedir la sal que transcriba por mí Ahora se pone gracioso Oh no lo vi Toriel no ha enviado más mensajes Me paso por apurado A ver Toriel te envió un mensaje Soy Toriel Acabo de cocinar Un millón de tartas ¿Quieres una? Asegúrate de lavarte los dientes antes de cruzar la calle Fris Cualquier cosa Toriel te envió un mensaje No he dicho nada de eso Acá no hay nada ¿Cierto? Aún eres tú Fris Saludos Hola Sans Quiero a mi hermano Muchísimo Socorro Me está difamando Al habla Sans Fris Sabía que me encanta Quedar fatal También creo que Toriel Es muy buena Y Disculpa Dentro de él Ella describe Minuciosamente Un video que vio De un animal blanco y bonito No hay ningún enlace O archivo Afundo para verlo Parece que las ruinas Se han abierto por fin Tal vez deberíamos salir Al resto del subsuelo ¿Eh? ¿También se ha abierto la barrera? De nada mejor Vayamos paso a paso ¿Vale? FW Envía Esto a alguien Que te importe O si no El esqueleto Vendrá por ti Que era como una cadena Eso Las típicas cadenas Querido Freak Pensé que te gustaría esto Es arte Así De un caracol Ok Andá y papá Quieren cocinar algo Todos juntos Zen me está diciendo Que soy un chef excelente Estoy emocionada Tal vez si Tienes suerte Te compartiré un poco Por favor no Se hace como Hoy no Acá habrá algo Creo que no Ahora me voy a fijar De este lado No No hay nada De este lado Que A ver Eh Si Zen y yo Tuvieron una banda ¿Sabes como la llamaríamos? Dremur y Femur Lol Es una broma No me llames Dremur Oh Dios mío Rebe Rebe Los monstruos amarillos Estaban bien Por un tiempo A la próxima Debería probar Un tono de verde Relajante Las nombres Estaban bien Por un tiempo Bueno Rebe Llegaste a encontrar A la cuarta rana De esta sala Si Ahora que tu viaje Ha terminado Tal vez tengas tiempo Para escucharme Ya que casi Todo el mundo Pulsa X Para saltar Mi diálogo Así es Pulsando X Oh no Supongo que algunas cosas Nunca cambian No lo salté ¿Dónde estaba? Hay una rana De tamaño No mira Ahí está Saludándote Ondaín es muy fuerte Popero apostó Con ella A que podría levantarnos A todos Ha podido El problema era que No sabía Cómo volvernos A poner en el suelo Alphys me está contando Muchos hechos interesantes Del mundo humano Aunque bastante de ellos Son erróneos Frisk No le has dicho Nada raro ¿Verdad? Ah la piedra no hablaba La salida se ha abierto Será mejor Me vaya rodando Oye ¿Te importaría Darme un empujón? Calabacita A ver Toriel te envió un mensaje He oído Que usar el ordenador Durante mucho tiempo Es malo para ti Sin embargo Nunca te he visto Usar el ordenador Debes de estar muy sano Qué bien Menos mal que No me está hablando a mí Refrid Disculpe Parece que Te has convertido En una persona Consciente Y precavida Ya sea Por mi consejo No estoy muy orgulloso Refrid Qué lindo Creife Creo que Debo apagar El teléfono Por ahora Tus amigos Son personas Muy agradables Creo que Usaré este De tiempo Para conocer Conocernos Mejor Se bueno ¿De acuerdo? Sinceramente Te oré Bueno Este Dios mío Esto Oh, Dios Llega mucho tiempo Y ahora lo peor es que tengo que voler Simplemente estoy volviendo para atrás Para ver a una sola persona más Al maniquí No, al maniquí no A una última persona Que se encuentra justamente Acá No te preocupes por mí Alguien tiene que cuidar estas flores Fritz, por favor, déjame solo No puedo regresar Simplemente no puedo, ¿de acuerdo? No les quiero romper su corazón de nuevo Será mejor si ellos no me ven ¿Por qué sigues aquí? ¿Acaso quieres hacerme compañía? Fritz Oye, déjame hacerte una pregunta Fritz, ¿por qué viniste aquí? Todo el mundo conoce la leyenda, ¿verdad? Dicen que los viajeros que escalan el monte de Vod desaparecen Fritz ¿Por qué escalarías una montaña así? ¿Fue una estupidez? ¿Fue el destino? ¿O fue porque tú... Bueno Solo tú sabes la respuesta, ¿no? Eso está muy bueno Porque te da a entender que Fritz, el protagonista Escaló esto Escaló la montaña Porque si tenía ese rumor Pensaba que... Quería desaparecer Podría pensar que se quería suicidar ¿Me entienden? Sé por qué Julie escaló la montaña No fue una razón muy feliz que digamos Fritz, honestamente Julie odiaba a la humanidad ¿Por qué lo hacía? Jamás llegó a mencionarlo Pero en serio tenía un odio muy fuerte hacia ella ¡Ey! Muy parecido a mí Fritz, tú en serio eres diferente a Julie De hecho Aunque ustedes compartan Sus gustos de moda No sé Por qué creí que era la misma persona Tal vez la verdad es que Julie jamás fue la mejor persona En cambio tú Fritz Tú eres el tipo de amigo que siempre quise tener Probablemente estuve proyectando Me estuve proyectando un poquito Seamos honestos Hice cosas muy raras Mientras era una flor Siento que debo decirte una última cosa Fritz, cuando Julie y yo Combinamos nuestras almas El control sobre nuestro cuerpo fue separado entre los dos Él fue quien hizo que nuestros cuerpos vacíos volvieran a la vida Y entonces cuando llegamos a la aldea Él fue el que quiso Que usáramos todo nuestro poder Yo fui el que se resistió Y entonces por mi culpa a nosotros Bueno, fue así como terminé como una flor ¡Ah! Mirá vos Todo este tiempo me he culpado por tomar esa decisión Es porque Es por eso que Adopté aquella visión tan horrible del mundo Matar o morir Pero ahora después de conocerte Fritz ya no me arrepiento de aquella decisión Hice lo correcto Si hubiera matado a aquellos humanos Hubiera tenido que Entrar en guerra contra la humanidad Pero al final Todos son libres ahora ¿No es así? Aún me siento triste Sabiendo que no Que no tomó tanto tiempo Que no tomó tanto tiempo No sé cómo es Y que esta Y que esta no fue una decisión perfecta Pero no puedo pensar en las malas decisiones Toda la vida, ¿verdad? Bueno No es como si me quedara mucha Vida por delante Pero me estoy saliendo del tema Muchas gracias por escucharme Ahora debería ir con tus amigos ¿De acuerdo? Oh, y por favor En un futuro Si me Llegas a ver No lo veas como Yoda ¿De acuerdo? Quiero que me recuerde como soy en este momento Como alguien que fue tu amigo Aunque sea por un momento Oh, y Frisk Ten cuidado en el mundo exterior ¿Ok? A pesar de lo que piensas Ya no es tan agradable como aquí Hay mucho flowis allá afuera Y no todo Puede ser resuelto con Ser amable Solo ser amable Frisk No mate y no muera ¿De acuerdo? Es lo mejor a lo cual podemos aspirar Bueno, nos vemos No tiene nada mejor que hacer Sí Listo Bueno Corto el video hasta acá Gracias a todos por ver Llegar a este punto Es demasiado Vamos a dejar el último capítulo Vamos a dejar el capítulo Final Terminando Mostrando el final nomás Y los créditos La cosa esa Y después hacer el La ruta genocida Si quieren Si quieren Si quieren Bueno Nos vemos Corto Ya está Basta 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 ¡Suscríbete al canal!